Música Amigos de Mexicadio buenas noches como están Ricardo Villanaro otra vez saludándoles con mucho gusto aquí continuamos un poquito con las tornamesas, ya una vez que hicimos el review del Zen iPhone, y pues ahora es el turno de continuar con las tornamesas y ya después de que les presenté mi tornamesa la Technics CL1000MK2 o SP10MK2 como gusten llamarle, pues toca el turno a una tornamesa de las más icónicas de toda la historia, y esta no es otra más que la famosa Garrar 301 o 301 como se le conoce más fácilmente una tornamesa fabricada de 1954 a 1964 que tuvo básicamente dos versiones comunes, la primer versión o Schedule 1 como le llamaban ellos que tenía un valero lubricado por grasa y la Schedule 2 o segunda versión con un valero lubricado por aceite claro está bien ¿por qué una Garrar 301? ¿por qué no una 401? ¿por qué no una tornamesa de banda? ¿por qué no una tornamesa incluso de motor directo al plato? y bueno hay que conocer la historia un poco de esta tornamesa para saber por qué es una tornamesa que es muy buscada por el audiófilo serio porque es una tornamesa porque es una tornamesa últimamente una compañía que algunos de ustedes deben conocer como SSM recompró el nombre y está recomprando estas tornamesas a nivel mundial usadas evidentemente porque ya no se producen más las restaura y las vende empezando sobre 25 mil libras esterlinas para arriba ¿verdad? dependiendo el acabado el brazo que se lija etcétera etcétera bien este tipo de tornamesa no es una tornamesa de banda no es una tornamesa de motor directo al plato es una tornamesa cuyo mecanismo se llama en inglés idle wheel o se le conoce en el argot en español como rueda lock ¿qué es este mecanismo? bueno tenemos un motor muy grande es muy fuerte con mucho torque el desatorna mesa que mueve una polea esta polea mueve una rueda de goma y esta rueda de goma mueve el plato que es un plato metálico con no es aluminio porque es demasiado pesado es un acero con con poca tracción magnética y esta rueda al mover el plato que podría funcionar como una campana al momento que esta rueda hace contacto mata las resonancias que pudiera tener el plato eso aunado a un mat o tapete como se dice pues resonancias quedan prácticamente inexistentes fue una tornamesa creada por esta empresa garraf que nace en 1915 en la ciudad de swindon en el reino unido en gales y esta tornamesa se crea no como tornamesa de hecho la etiqueta de ninguna de ellas dice turn table dice transcription motor realmente lo que se vendía era un motor con el plato y el brazo ya era posteriormente añadido por el comprador había brazos garraf claro que si sin embargo nunca fueron muy famosos los brazos garraf esta tornamesa tampoco se vendía con base la base era para hacer también por el por el propio comprador y esta tornamesa se empieza a usar mucho en radiodifusoras porque una vez más llegamos a que tenía una muy baja variación en la velocidad debido al peso del volante al motor con un torque muy fuerte y el freno que usaba para controlar era por magnetismo es decir lleva una especie de rueda entre dos dos imanes y estos dos imanes van frenando la acción del motor o si se quita pues acelera completamente bien entonces ofrecía una muy baja prácticamente nula variación en velocidad de lo que es wow y fluter que es una especificación que se da normalmente y este y eso le hacía una tornamesa que sonara muy bien aparte que precisamente por el gran torque su su velocidad de de acción o de puesta en marcha pues también era muy baja era menor a un segundo y el torque queda realmente también es fenomenal alguien me preguntaba o me cuestionaba por ahí que si no eran tonterías claro de hecho con unas palabras un poquito más soeses eso de que arrancara tan rápido y mantuviera la velocidad tan bajo bueno yo al caso comento una cosa es como si tú compraras vamos a decir una maltea de vainilla color amarillo etc la prueba si sabe a fresa o sabe a chocolate pues tú compraste una de maltea de vainilla no compraste una maltea de chocolate ni una de fresa en una tornamesa si lo que estás tratando es de reproducir una grabación por ejemplo un piano vamos a decir un piano Stenway Stenway perdón o un Bossendorfer 270 Imperial con un pianista por ejemplo Lang Lang o Yuya Wang esta pianista china o Yevgeny Kissing por ejemplo ellos se preocupan de los tonos que del piano para qué para ofrecer lo mejor de ellos como intérprete y yo creo que no te gustaría a ti comprar una grabación con cualquiera de estos excelentes intérpretes y que sonara piano de jazz por ejemplo o sonara un piano barato sino quieres que suene un piano de verdad lo mismo un artista pues quiere que sus instrumentos suenen como ellos así lo destacan y para eso que me lo confirme Pedro Díaz de Audiófilos y Locos por algo son son buenos en lo que hacen los intérpretes de música entonces cuando tú tienes una tornamesa que te varía mucho la velocidad lo último que vas a tener es la tonalidad correcta de los instrumentos claro que si tú escuchas música generada por sintetizadores digitales o no sé reggaetón perdón por la palabra yo sé que es un insulto pues quizá no te preocupes si la tornamesa varía o no de velocidad pero la mayoría de la música si te importa que lo que estás escuchando suene tal cual ya hemos dicho en alguna ocasión que una tornamesa que funciona demasiado rápido lo que te va a provocar es que la música suene como ardillitas por ejemplo es una exageración y si suena lento pues que suene como si estuvieras adentro de no sé de una cueva no tanto por el eco pero por la notoriedad del exceso de frecuencias graves cuando está lento una tornamesa por tanto el que gira 33 un tercio es ideal si se sale de 33 un tercio que toque 33.5 33.75 ya entonces la tonalidad fuera de sí es notoria falta de de bajos en la grabación en la tornamesa al contrario si es 32.8 33.7 ya es muy notorio también la falta de velocidad en una tornamesa 33 revoluciones exactas también es muy notorio que que te falta velocidad y no vas a tener pérdida de agudos regresamos entonces a esta tornamesa a agarrar mucha gente dice bueno es que son vegestorios probablemente una tornamesa que tiene 60 años quizá un poco más pueda ser considerado un registro pero entonces aquí la pregunta es por qué audiófilos profesionales como Van den Hul que hace fabrica pastillas como la colibrí etcétera que es muy famosa o Art Dudley de Stereofile o no sé el propio Michael Fremers de repente tienen Garrartz o tienen torres T124 o tienen Technic SL1000 o SP10 es gente que fácilmente se puede comprar una tornamesa moderna el producido de una tornamesa del día de hoy pues realmente es incosteable y se los dije al principio de este video casi SM revive la marca Garrard y empiezan los precios en 25 mil libras de esterlinas con un plint claro esta de plint es la base dependiendo del acabado del plint del brazo que se elija puede llegar a costar 70 o 80 mil libras de esterlinas excesivo y no se trata nada más de hacer un plato torneado cualquiera lo puede hacer con un motor chino con una bandita elástica y tratar de encontrar un motor chino es fácil aquí lo difícil va a ser precisamente cuánto tiempo te vas a tardar en controlar esa velocidad para que suene como tal y muchas veces ni cuenta te vas a dar estas tornameas hoy en día son muy buscadas son muy escasas sobre todo las schedule one que son con valero o spindle lubricado con brazo muy escasas y llegan a costar baratas 2.500 3.000 dólares 4.000 dólares el puro plato con el motor sin brazo y sin base el día que tu amigo audiófilo tengas la oportunidad de escuchar una y si puedes compararla con una tornamesa que tu consideres buena vas a entender porque mi insistencia en tornamesas de este tipo no son fáciles no tocar un extradivarius no es fácil no cualquier violinista lo hace y tocar un piano correctamente tampoco lo hace cualquiera una tornamesa de este tipo no cualquiera la ajusta correctamente yo creo que es por eso que son tan cotizadas pues mis amigos hasta aquí este pequeño video del día de hoy y por favor si les gustó este video suscríbanse compartanlo regálenme un me gusta una manita arriba un like como le quieran llamar ya pasamos de 600 suscriptores vamos ahora por los mil les agradezco mucho y espero este próximo domingo poder hacer o sábado o domingo yo les avisaré con tiempo hacer un en vivo nuevamente para platicar de varios temas muchas gracias buenas noches